Tú y yo, ¿por qué más te acuerdas? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte De que vuelvas otra vez a quererme Fue tan mágico, melancólico Tan nostálgico, tan ilógico Volver a perderte, quisiera volverme Y otra noche yo en tus brazos perderme Hablo como tú y yo Si nadie puede ser como tú y yo Y nadie como tú me conoce Yo no sé A quién llamo cuando llegue la doce Baby, como tú y yo Si nadie puede ser como tú y yo Que nadie como tú me conoce Yo no sé A quién llamo cuando llegue la doce Ay, mamá y no sé Ay, mamá y no sé Ay, mamá y no sé No me digas tu pay, no me digas tu pay, si esto era guay Una guerra de besos que a ti te ponía loquito La camisa que dejaste y esa no me la quito Vuelve a darme un besito baby, a quererme bonito Yo quiero devolverme ese veranito, bailando como tú y yo Si nadie puede serla como tú y yo Que nadie como tú me conoce, yo no sé A quien llamo cuando llegue la voz Baby, como tú y yo Si nadie puede serla como tú y yo Que nadie como tú me conoce A quien llamo cuando llegue la voz 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 Tu y yo, frente al mar Te acuerdas de mí, donde estás Yo quisiera verte, convencerte A quien llamo cuando llegue la voz A quien llamo cuando llegue la voz